Pero cuál es el problema principal que se ve en las escuelas? Que los instructores son improvisados, ¿no? Y ese es un problema, ¿por qué? Porque va uno que ve este pueblo de esta región, que se refiere a un pueblo que salga, va a otra región y encuentra que el Estado no es el mismo. Y entonces no está ojo enizar la institución, en este caso, de sus oficiales. Son primeras escuelas porque los instructores no han sido preparados por anticipación. Y entonces, este proyecto de ley es lo que busca, que los instructores que van a declararse, de formar estos nuevos policías, se puedan preparar previamente y una vez preparados, distribuirlos, dicen, para que ellos sean lo que formen a esos policías. Pero como pasó, dijo, se va a ocurrir la gente en un año y después siguen diversos cursos a lo largo de dos años más para terminar su formación. Entonces, eso es lo que busca este proyecto de ley, que hagamos que nuestra policía nacional tenga, en la Constitución del Congreso, la mala presión ahí, de que necesitamos una mejor formación de nuestras policías. No veremos solamente cantidad que se necesita, sino calidad de policía. Y eso es lo que se está votando porque es el proyecto de ley. Entonces, espero, señora presidenta, que todos repartemos este proyecto de ley porque tiene un buen fin.